Eduardo Galeano relata en una entrevista que alguna vez un reportero español le comentó que su trabajo parecía hecho con un ojo en el microscopio y con otro ojo en el telescopio. Y Galeano dijo que nadie había definido mejor sus intenciones. Análisis que me condujeron a estas reflexiones. Hay profesionales que se dedican a mirar a través del microscopio. Seres vivos que a simple vista no podemos ver. Asimismo, los hay quienes utilizan el telescopio como instrumento de observación del cielo que les permitirá ver. Por una lente, la imagen ampliada de una extensa variedad de planetas, asteroides, cometas, estrellas, etc. Por lo anterior, es una maravilla examinar y distinguir lo más pequeño o lo más grande del universo. Que, metafóricamente, es la forma de dimensionar los problemas, ya sean insignificantes o importantes. Dice la frase de Campoamor, mencionada en otro de mis escritos. Nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y como casi siempre, el saber popular no yerra. Todos estamos atados a nuestra subjetividad, a nuestros prejuicios y presupuestos. Existimos con alegrías o con tristezas. Con esperanzas o desilusiones. Con regocijos o pesares. Tal como si tuvieran integrado un microscopio y o un telescopio y no lo transmitieran en el día a día. Los que todo lo ven mal y critican. En contraste con los optimistas que distinguen el lado positivo, contagiándonos de una sensación de bienestar. Decía Charles Chaplin, nunca encontrarás un arcoíris si estás viendo hacia abajo. Importante recordar a Guido, el personaje principal de la tragicomedia que personalmente me marcó. La vida es bella. Donde se destacan la bondad, la fe y la esperanza que en ningún momento se pierde. La ilusión y el buen humor con el que el protagonista intenta rescatar las secuelas. Que le podrían quedar a causa de la segunda guerra mundial a su hijito Yose. Un canto a la fe, a la ilusión y a la imaginación ante las más adversas tesituras. Gastar zapatos con una verdadera actitud requiere de trabajo. Pues mirar con buena cara el mal tiempo no es algo que salga solo. Vivámosla lo mejor que podamos. Muchísimas felicidades en estas fechas de la natividad del Señor. Navidad 2022. Y disfrutemos de vida, ya que la vida es bella. Buongiorno, principesa. Uno sirve, pero no se es un sirviente. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. Y do orefiche.